Dinolingo 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 Mi barba tiene tres pelos Tres pelos tiene mi barba Si no tuviera tres pelos Pues no sería una barba Ahora vamos a quitarle la palabra barba Mi tiene tres pelos Tres pelos tiene mi Si no tuviera tres pelos Pues no sería una Ahora vamos a quitarle las palabras barba y pelo Mi tiene tres 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 Tiene mi Si no tuviera tres Pues no sería una Muy bien Vamos a repetir toda la estrofa Con todas las palabras Con todas las palabras Si no tuviera tres pelos Si no tuviera tres pelos Pues no sería una barba Si no tuviera tres pelos Pues no sería una barba Dino Lingo 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 Dino Lingo